vio rápido y corto de cómo poner tu micro sd en tu galaxy a04 muy fácil y muy sencillo pueden ver que ya bueno pueden ver no ya tengo una impuesta ahora para poner lo que la micro sd para expandir lo que es el espacio almacenamiento vamos a sacar nuestra tarjeta sd microsd muy importante que sea microsd y luego muy importante apagar el celular idealmente en este caso no lo tengo apagado por lo ideal hacerlo con el celular apagado insertamos nuestro pin en la parte superior izquierda está la ranura sacamos la bandeja y como muy seguramente pronto ya tienen instalada una sim traten de que no se les caiga y no se deshubique o no cambie de bandeja porque si no van a tener que reconfigurar lo que son las redes o por donde recibimos nuestros datos y llamadas y simplemente la van a coger acá así tal cual como están viendo muy importante que ya que mirando hacia arriba y los terminales que queden mirando hacia abajo ahora resulta y acontece que hay micro sd es que por alguna razón como que no caben no sé por qué esta es especial la samsung como que están teniendo ese problema y qué va a suceder aquí no sé si ustedes alcanzan a ver ahí de que comienza como a salir en la parte arriba un poco y si ustedes les sucede eso mi consejo es de que no utilicen esta micro sd porque ya posiblemente entre pero cuando ustedes quieran sacar esta tarjeta de aquí va a ser todo un problema mi recomendación por ejemplo en la parte atrás en una pequeña aletica vamos a tratar de hacer aquí un pequeño acercamiento a ver si se puede enfocar esta pequeña aletica que está quedando aquí si ustedes tienen un bisturí con un bisturí lo pueden volar y luego ahí si van a ingresar el compartimiento nuevamente voy a meterlo pero no todo porque sé que luego va a ser un problema bueno listo y lo pude meter sin ningún problema y ahí lo reconoció no se siguieron ahí el aviso que me salió y vamos a sacarlo nuevamente simplemente para que no se vaya a quedar esa micro sd ahí metida porque sé que a veces cuesta sacarla cuando tienen como esta aletica así en la parte atrás mi recomendación de pronto si ven que entra con dificultad vuélrenle ese pedacito con un bisturí sobre todo por este vídeo recuerden suscribirse al canal comentar si les fue útil el vídeo la que está y compartan en sus redes sociales y muchas gracias